El pasado fin de semana te contamos que Marta Figueroa presentaría pruebas para confirmar que Juan Gabriel está vivo, por eso, y durante la transmisión del programa Con Permiso, la periodista de espectáculos mostró una serie de mensajes de WhatsApps y una fotografía. Pero a la par, Marta aseguró que el vivo vivió en Morelos, pero tuvo que cambiar de residencia luego de que lo comenzarán a buscar. Yo tengo fe, y las pruebas que me mandan me están gustando y sigo en mi investigación de qué pasó una vez que dijeron que Juan Gabriel estaba muerto, dijo. Mencionó que en caso de que esté vivo habría que mandar a alguien que lo conozca perfectamente, para que lo verifique. Recordemos que hace unos días el programa de primera mano acudió a la casa donde supuestamente estaría ocultándose el cantante e intentaron documentar el inmuebles, pero se llevaron una gran sorpresa luego de que la persona que les abrió y les dio el paso para ver la casa no fue el intérprete de Yo no nací para amar, sino otro inquilino que lleva cinco meses rentando el espacio.